La lluvia está cayendo Y yo estoy recordando el tiempo pasado de ayer La lluvia está cayendo y mi alma está llorando Pensando en todo lo que fue Mientras llueve recuerdo tus caricias Mientras llueve me acuerdo de los días Que pasamos tú y yo tan cerca de Dios Y no puedo evitar la tristeza Que me trae la inquietud de tu ausencia Y me pongo a llorar de nostalgia Y me siento morir cuando llueve Pues me acuerdo de todas tus cosas De esas cosas tan tuyas y mías Y me siento tan sola en la vida Cuando la lluvia cae Y no puedo evitar la tristeza Que me trae la inquietud de tu ausencia Y me pongo a llorar de nostalgia Y me siento morir cuando llueve Pues me acuerdo de todas tus cosas De esas cosas tan tuyas y mías Y me siento tan sola en la vida Cuando la lluvia cae Y me siento tan sola en la vida Cuando la lluvia cae Y me siento tan sola en la vida 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 Y me siento tan sola en la vida